Bienvenidos al Clincón de la Literatura con su presentador Benjamín Nelson y el editor Gonzalo Tende. Hoy tenemos el cuarto episodio de los videos de Hijo de Hombre de Augusto Roabastos. Específicamente hablaremos del capítulo 4, Éxodo. Lo que ocurre en el capítulo 4 es muy simple. Casi hay una tí que creyeron haber encontrado un buen trabajo de buena paga terminaron encontrando un trabajo que los explotaba diariamente alrededor de 16 horas al día. Ellos tenían que trabajar en los campos como mensúes. Terminaron teniendo una deuda impagable al tratar de tener un estilo de vida que ellos no podían pagar con un salario mediocre. Luego de un cierto tiempo, Natiz le da la noticia de su embarazo a Cassiano, lo cual le da más motivos y los anima a intentar escapar de los yerbales, para así poder evitar que su tan querido hijo nazca en un horrible lugar. Después de que nazca su hijo, Cristóbal, intentaron escapar dos veces más de los capataces. La primera vez que lo intentaron, fracasaron y casi lo mataron. Pero eso fue lo único que los motivó a intentar de vuelta la fuga, aún teniendo en cuenta los horrores que los esperaban. Algunos simbolismos que encontramos en este capítulo fueron, el primero, los yerbales. En este libro los yerbales se simbolizan como una especie de cárcel donde no se puede salir y se reciben muchos maltratos. También simbolizan como el ser humano se esclaviza por sus propios deseos, porque aunque no queremos aceptarlos, nosotros somos esclavos del consumismo, así como Cassiano y Nati fueron esclavos del mismo. Otro simbolismo importante del capítulo 4 eran los patrones. En estos encontramos la representación de los opresores. Gente que tiene mucho poder, aún sin ser mejor que los otros, creen que son superiores, por lo tanto hacen abuso del poder que tienen, el cual la mayoría de las veces ni siquiera fue obtenido de una forma honesta. A lo largo de este libro podemos encontrar muchas conexiones a lo religioso. Por ejemplo, el primero que encontramos fue la relación entre la pareja de Cassiano y Nati y la pareja de José y María, lo cual nos hace pensar bastante. Ya que Augusto Roboto era ateo, pero podemos decir a la vez que a lo que él apuntaba no era alguien divino que venía a salvarnos, sino aquel mismo hombre, un hijo nacido de un vientre humano, debía ser quien nos salvará. A eso apunta con el nacimiento de Cristóbal Jara, hijo de Cassiano y Nati, el verdadero hijo de hombre. El segundo acontecimiento que refleja una gran conexión religiosa es el viejo de la carroza. Para nosotros es un personaje muy importante en el capítulo debido a que este hombre representa a Moisés, tratando de llevar a su pueblo, en este caso Cassiano y Nati, a la tierra prometida, fuera de los pan horribles yerbales. A lo largo de este capítulo, Cassiano y Nati se escapan de su patrón chaparro. Y ésta se conecta con la forma de que María y José se escapaban del rey Herodes porque él quería matar al hijo de María, Jesús. Según mi punto de vista, yo creo que el tema más importante que se puede apreciar en este capítulo es la libertad. Para comenzar a analizar la importancia de la libertad en este capítulo, tenemos que darnos cuenta de todas las cosas que hacen Cassiano y Nati para poder salir de este tan horrible lugar donde la gente es explotada. Al leer el capítulo Éxodo, nos damos cuenta de lo que significa la libertad para nosotros y todo lo que seríamos capaces de hacer para poder obtenerla. Augusto Rabastos específicamente nos cuenta las cosas inhumanas que les hacen a estos dos esclavos para poder obtener la preciada libertad. Como por ejemplo, quedarse semanas sin dormir, enfrentarse a animales mortales y sufrir todo tipo de heridos. Gracias por ver el cuarto episodio de los análisis de Hijo de Hombre de Augusto Rabastos. Espero que les haya gustado y si no conocen el libro, leanlo, es excelente. Y nada, muchísimas gracias por ver este video, suscríbanse y denle like.